Respecto a lo que se está firmando ahora, este contrato o este acuerdo de los 300.000 pesos para los municipios de ustedes, apenas estén los contratos firmados que vamos a estar suscribiendo, el dinero está para poder hacerles ya los depósitos y poder hacer las pequeñas refacciones en las escuelas y todo lo que sea el mantenimiento. Hoy poder verlos firmando a cada uno de ustedes, poco, mucho, por cada localidad, para el Ministerio de Educación, 6.600.000 pesos de fondos propios. Hemos hecho este esfuerzo de destinar este dinero a través de los municipios para que nos ayude en el mantenimiento de las escuelas. Si está o sale bien esta prueba, que para mí va a ser la primera, como ministra podamos renovar para el año que viene para que el mantenimiento sea permanente en las escuelas. Gracias.